Ahora sí, Sosa. ¡Hijo de puta! ¡Está quedo ahora, ahora encima! ¡Así es! Muy bien. Te metiste con el mejor. ¡Síguelo ahora! ¡Síguelo acá! Vamos. ¿Quieres burlarte de mí? Muy bien. Vamos, cucarachas. ¡Acérquense! ¡Vale a la puerta, bánchate! ¿Quieren jugar conmigo? Muy bien. ¡Jugaré con ustedes! ¡Vamos! ¿Quieren jugar conmigo? ¡Díganme ahora, hijos de la gran puta! Muy bien. ¿Quién más quiere jugar conmigo? ¿Quién más quiere? ¡Acérquense! ¿Eh? ¿Quién más? ¡Vamos! ¡Perros! ¡Perros malditos! ¡Cobardes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Balas! ¡No me matan con balas! ¡Tiren sus malditas balas! ¡Vamos! El mundo es tuyo. El mundo es tuyo. El mundo es tuyo.